Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Mesa de Cuatro, este video que periódicamente y cada semana estamos llevando para todos ustedes. Gracias, buen día, buena tarde, buena noche, según el horario que usted pueda ver esta grabación. Le doy la bienvenida a mis compañeros, Eduardo Ruiz, Javier Camarena, Bruno Aceves. Gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Gerardo y compañeros, la gente que nos ve, que nos hace favor de dar sus comentarios. Pues estamos aquí nuevamente y agradecemos que nos hagan llegar todas las dudas, todas las inquietudes y trataremos de ir abordando cada uno de los temas que ustedes nos soliciten. Javier. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles, un placer, un honor, como siempre. Gracias. Bruno. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gerardo, Lalo, Javier. Temas interesantes, movidita la semana, pero hay que ir devanando esto que está aconteciendo en los avatares políticos en la región y en la ciudad. Sí, les agradezco muchísimo el favor de sus comentarios, los tomamos muy a bien, nos ayudan mucho, lo hacemos con esa intención, de que de alguna manera esto pueda funcionar como un ejercicio democrático y un ejercicio informativo, también de opinión y de libre expresión, es básicamente lo que intentamos hacer aquí. Bueno, estamos ya muy pocos días, ahora sí, de que las elecciones arranquen en este municipio, elecciones tanto de presidente municipal como también elecciones de diputados locales, no nada más en este municipio, en los municipios de Michoacán. Hay estados donde ya comenzaron, lo que es Jalisco, lo que es Guanajuato, ya empezaron. El domingo pasado. El domingo pasado arrancaron las propuestas, ellos tienen dos meses de campaña, en este caso en Michoacán van a ser 45 días, y yo creo que vale la pena, a muy pocos días de que esto arranque, de que platiquemos y demos nuestra perspectiva de cómo van, cómo va cada partido, cómo va cada candidato, cómo los vislumbran, en qué posición arrancan, hacia dónde va esto. Mira, es necesario sí informar, porque hay situaciones muy especiales en las alianzas, las coaliciones. En el caso del Frente Amplio, ya que ya vimos que ni es amplio ni es democrático, tenemos que en la piedad van juntos, el PAN, el PRD, y de facto, así lo dicen ellos, va el verde, pero Movimiento Ciudadano está alejado de ellos. Pero el verde también tiene un candidato a la diputación local, y también tiene un candidato a la diputación federal. Y en otros municipios hay situaciones muy, muy similares, que hacen muy complejo todo este proceso. Trataremos de desmenuzarlo. Hace unos instantes, antes de venir a grabar este programa, estuve tratando de comunicar, de hecho me comuniqué con los presidentes de los partidos. Hay presidentes de partidos que no saben quiénes son sus candidatos. En los distritos, porque se movió uno, porque entró otro, porque impugnaron, porque la coalición no corresponde al partido. Entonces, imagínate los ciudadanos. Por ejemplo, Bruno lo comentábamos hace unos momentos. Se dio caso, hasta hace unos días teníamos la información de que el candidato a la diputación por la coalición, juntos haremos historia, que es Morena, el PES y el Partido del Trabajo, el candidato era el profesor Miguel Orozco. Resulta que no, bueno, es solamente candidato de Morena, y tenemos candidatos de las otras jueces. Pero aparte hay otra serie de cuestiones. Por ejemplo, yo tengo información publicada en la página del IEM, que por cierto, ahorita vamos a comentar ese rollo. Es un dolor de cabeza esa página. Va en contra de todas las reglas de transparencia. Mal hecha completamente. Quien no tiene tiempo y quiere encontrar información fácil, no lo va a lograr. El verde trae también candidato a la presidencia municipal, según esta página. Y es Carmen Elena Mares Zambrano, seguido como síndico por Ernesto Zambrano Ramírez, y como la primera regiduría por Anacaren Solorio Martínez. Y esto es una novedad, porque lo comentabas tú, o están con unos o están con otros, entonces la regidora que metieron del verde en la coalición PAN-PRD, no es del verde, o a quién representa, o cómo es el show. No entró como regidora del verde. Bueno, entró como regidora ciudadana y la registró el PAN como suya. Pero ya vimos esa historia también de que estamos hablando de Dirvana Aguirre, que es al mismo tiempo coordinadora de la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la República y esposa de otro candidato del PRI a una diputación en el distrito 10 de Morelia. Y es una incongruencia porque, pues, ¿por quién va a trabajar? Aparte ni siquiera vive aquí. Va a trabajar por el PRI, pero para que gane el PAN. No lo entiendo. No lo entiendo. Alguien de verdad que, de verdad que necesito a alguien que me explique cómo funcionan esas cosas. Y cómo es que se permite, cómo es que se permite, así tan fácil falsificar un documento y ya te apunto como regidor en la piedad, y así podremos tener un regidor de la piedad en un municipio de Veracruz, y podremos tener, este, nadie revisa cuáles son los argumentos que el IEM pone para poder validar una candidatura, una planilla. Lalo, ¿nos repites el nombre? Dirvana Aguirre. Bueno, pues, entonces el IEM también trae otra bronca. ¿Tiene otra marca? Porque tiene otra persona registrada. Mariana Amaranta Sukey Silva Alvarado. No, 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 ella es la candidata del PRD. Y se empieza a complicar. Ella, Sukey, es la candidata del PRD. Mariana Amaranta Sukey Silva Alvarado. Sí, es la, la, es la candidata del PRD encrostada en la planilla del PAN. Bueno, eso puede ser una cosa de lo que hemos platicado, de lo que platican Javier, la página del Instituto Electoral de Michoacán, página de internet, la cual debe ser transparente, pero más que todo debe ser amigable y de fácil acceso. Muy complicado, muy complicado. Muy complicado tratar de buscar información, es una serie de datos, es una serie de bajar archivos, es una serie, y aparte los archivos vienen así a anel, ¿no? Que uno los va a tener que ir acomodando y dándole cuerpo y forma, porque es muy complicado. Y los cuales solamente los puedes ver si los descargas. Bueno, es una información no apta para ciudadanos. No, pues no apta para nadie, no apta para nadie. ¿Por qué hablamos de esto, queridos amigos que nos ven? Porque tratamos de hacer siempre la tarea y queremos tener información fidedigna. Y hemos tratado en varias ocasiones de entrar a la página del IEM y ha sido difícil poder andar con lupa, viendo si esta información es la correcta. Es un santo merequetengue. A ver, vamos por partes. Iniciamos en 15 días más o menos, poquitos menos. Iniciamos el día 14. Empieza una contienda para la presidencia municipal, luego analizamos las diputaciones y los otros municipios. ¿A quién tenemos, Gerardo, como candidatos para la presidencia municipal? ¿A quién, Lapida? En Lapida. Bueno, tenemos por el partido, por el PIA, el ingeniero comandante de Estrada. Por el PAN tenemos a Alejandro Espinosa, candidato a PRD. Tenemos por Morena al licenciado Ramón María Morales. Tenemos... Todavía hasta ahorita. Pendiente. Hasta ahorita, digamos hasta el día de hoy. Tenemos por el partido Movimiento Ciudadano a Jonathan Bañales, Santana. Y tenemos un candidato independiente por primera vez que es Gabriel Bernal. Gabriel Bernal. Más lo que nos dice Bruno. Más lo que les comentaba del verde ecologista, que es Carmen Elena Mares Zambrano. Bueno, a esto le agregamos que Morena, a través del profesor Alba Vera y la gente que dirige el partido, no recuerdo, es una persona de apellido Pantoja, impugnaron la planilla de Ramón Maya y están pidiendo que se separe y que él sea el candidato del PES. Es muy probable que esto se dé. Y ellos tener un candidato propio, que sería Gabriel Aguirre de La Paz. Entonces tendríamos ya siete candidatos. ¿Y cuándo lo van a definir? El GIEM tiene de aquí al día doce para definir. Y a Gabriel Aguirre, si es que llega a ser candidato, le quedaría solamente el domingo para preparar todo. Y así, es así de risa, ayer lo comentamos. El domingo no abre ni la güerita de las copias allí en Mario Jiménez. Pero mira. El farmacia de Guadalajara sí puede. Ahí nos deben el spot. Que se complica para el mismo elector. No sé si sea necesario, yo he puesto siempre en duda, la necesidad de tantos partidos políticos. Ni tantas opciones. Está bien que sean representados diferentes círculos, pero yo creo que alguno puede agrupar a más de uno o de dos. En el 2001 y en el 2004, los candidatos a la presidencia municipal en la Piedadama serán tres. De tres vamos subiendo, vamos subiendo. Ahora podemos llegar a ser a siete. Siete candidatos. Siete opciones. Cuando sabemos que solamente dos o tres son los que tienen una real posibilidad. Y si nos vamos a hablar. Que ahora, perdón, no, se les complica también porque estoy viendo aquí el histórico de las elecciones pasadas. Donde el PAN, si no mal recuerdo, iba solo. Pero el PRI iba con el verde. Y estamos aquí que el verde le aportó setecientos quince votos. Nada más, setecientos quince votos. El PRI ganó con trece mil seiscientos cincuenta y nueve. Y ahora en la coalición PAN, si sumamos el histórico, el PAN tuvo once mil cuatrocientos setenta y cinco votos. El PRD, tres mil trescientos dieciocho. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no aparece. Pero no va en la... No va, este, pero está, pues, para... Esto lo menciono porque hoy no solamente son siete candidatos, sino va a haber una pulverización de todos los electores que va a ser más complicada la elección. Fíjense nada más, es perverso el juego que hacen los partidos. Porque no van por los votos, van por el recurso, van por el financiamiento. Y esto mismo está pasando en la elección a diputado local distrital. Si usted pensaba que iba Hugo Naya Ávila por PAN PRD y Licha Ojeda por el PRI solitos, pues sorpresa, no van solos. Después de literalmente clavarme en esta página indescifrable del IEM, logré descubrir lo siguiente. Primero el PT tiene candidata. Y me acordé de un personaje que hacía Víctor Trujillo y Eustencio Cruz. Entiende y trascienda. No, 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 en el otro, en la caravana, ¿no? Por eso que se llama Margarita Pérez Pérez. Y dije, ¿lástima Margarita? ¿O lastima Margarita? Pero ella sí va. Ella es maestra en el CENDI. En el CENDI de la Piedad. Trabaja allá en Ciudad del Sol. Y está bajo la dirección de Nancy Basurto, que es candidata a regidora en la planilla de Ramón. Fíjense todas las distorsiones, ¿no? O sea, yo me coloco aquí, pero luego otros de mi misma membresía los coloco acá. O sea, esto es un desbarajuste tremendo. Ah, eso me refería con las perversidades. Bueno, ok. Por el Partido Verde Ecologista en el distrito está Víctor Manuel Covarrubias Ponce, hermano de un miembro de una familia donde tienen un medio de comunicación, en la isla del río Lerma de Tanuato, pero el suplente es Salvador Ramírez Estrella, quien ya fue regidor en el ayuntamiento pasado por parte del río. Con una muy mala historia. Que no se le recuerda por absolutamente aportar nada. Además, te voy a decir algo, conozco a Chava, pero yo me preguntaba de dónde vino la anterior postulación para que él fuera regidor. Es un buen hombre, pero ahora lo vemos por acá. Pagaron 70 mil pesos por esa regidoría. O sea, imagínate, recuerda aquel entonces al candidato del PRI le tuvieron que pagar 70 mil pesos para meter a esos cuatro regidores que tuvimos. O sea, que pagó. Hubo alguien, hubo alguien, hubo alguien, hubo alguien que no pagó esos 70 mil pesos y hubo un proceso de embargo. Le embargaron una funeraria por no haber pagado los 70 mil pesos con que le vendieron la regidoría. Sí, fíjate. ¿Cuántas veces habrá ahorita? Así es, seguimos. Movimiento Ciudadano, ya lo habíamos comentado. Norma Delia García Bella va como candidata titular. Con suplente va María Teresa Cévez Venegas. Pero ahí les va otra. En Zamora, de candidato va Ramón Ceja, quien ya había sido diputado federal por el PAN. Con un gris papel además. Por el PAN y que no se le recuerda otro más haber hecho absolutamente nada. Ni por Zamora, ni por la piedad, ni por nadie. Pero a ver, pero yo, regrésate. Desde Ramón Ceja para acá, ¿quién ha hecho algo? Bueno, es más, pero... Menos. Pero tiene todavía más de fondo. Ramón Ceja hace dobleteo. A ver, a ver. Está como candidato a diputado por Zamora, pero también está como tercero en la plurinominal. O sea, vamos amarrando por todos lados. Está sabroso esto, ¿no? Digo, para que vean qué calañita tenemos de gente. Pero si no nos involucramos, ¿van a seguir esos, eh? Digo, para que ni se queje. Hace dos elecciones pasadas, Nancy Basurto contendió como candidata a la presidencia por el Partido del Trabajo. Hace una, compitió como síndico del Partido del Trabajo. Donde en esa misma planilla iba su hermano, Julio Basurto, por el Partido del Trabajo, que era coalición con panel humanista, y ahora Julio Basurto va en la planilla del Movimiento Ciudadano. Todos se mueven con todos. Y es lo que yo dije, yo que he dicho en programas pasados, ¿dónde está entonces la coherencia política o de forma de actuar ideológica? No, eso ya lo hemos mencionado, ya no hay, ya no hay. Bueno, dejemos eso de estar, las condiciones ya están así. Pero la otra sorpresa, otra sorpresa. Le seguimos, le seguimos, porque hay para más. Nueva Alianza, Miguel Ángel Gaona Cuevas. De titular y de suplente, Marco Antonio Ayala Ayala. No opino nada, porque no sé quién sean. Es para la diputación. Para la diputación local, por Nueva Alianza. Este, Marco Antonio Ayala, si no me equivoco, es maestro de la secundaria 140. ¿Y Miguel Ángel Gaona? Que nos diga, no digo, por lo menos que levante la mano y que diga que es sobre todo. Bueno. Mira, de repente hay esos cartazos. Si es que sabemos, porque a veces nada más se inscriben, como tú dices, y jamás lo vemos a nadie. Bajan el recurso y todo, y no hacen campaña, no hacen nada. Bueno. Y Morena, Miguel Ángel Orozco Puñoz y Esteban Ramírez Rodríguez. Esteban Ramírez se le conoce una trayectoria que sí ha estado en Morena. Pero entonces está Miguel Ángel, el profesor Orozco. Miguel Orozco, de Morena. De Morena. Pero Morena se fusiona. Ya no van juntos la coalición arremocitoria, es lo que estaba mencionando Bruno. Bueno, el PT tiene su propio candidato y Morena lleva a su candidato, que es Miguel Orozco. Es un maestro con una trayectoria de muchos años. Que ha estado trabajando. Es director todavía aún de una escuela primaria en Ciudad del Sol, un jardín de niños también. Y es reconocido como catedrático. Probablemente no es de mucha salir en los medios, pero tiene una trayectoria como maestro. El otro, me dijiste, el soplente Esteban Ramírez. Bueno, pues es una persona que conocemos por muchos años en el PRD. Y bueno. Y que estuvo tratando de ser ya sea el candidato a la presidencia municipal o el titular en la diputación. Pero usted tiene para más, ¿eh? Porque usted hace falta partido El PES. No, El PES no. No aparece, al menos en lo que tiene publicado hasta ahorita el IEM. O de lo que yo logré descubrir y ahí sí. Y El PES, en esta división de esa coalición, ¿el PES a dónde se suma? ¿A Morena o se suma al Partido del Trabajo? Es una broma. Muy bien. En los plurinominales. Vanessa Caratachea va en cuarto lugar en plurinominales. Por el PAN. Por el PAN. Hermana de Ulises Caratachea. Ulises Caratachea. Va como tercer lugar plurinominales. Y Adrián Hernández, que ya tiene toda su planilla en la, en este, en el ayuntamiento. Va a ser Juan Manuel Estrada. Y en la suplencia de la. No, y la planilla de Adrián Hernández. No, pero también en la suplencia de diputado federal está Ricardo. Está Ricardo Hernández. Que es gente de Adrián. Digo. Coctó todo. Digo. Ahora sí que. La pirinola cayó. Toma todo. Toma todo. Toma todo. Tomó todo. Y bueno. Y todavía hay quien dice que Adrián está débil, ¿no? Sí. A ver. ¿Y en cuál va? ¿En la cuarta posición? En la segunda, Adrián. En la segunda. En la segunda. En la segunda siempre. O sea, se coló siempre porque. Sí, en la segunda. Ya habían. Estaba en la séptima. Logró escalar. Como que le gustan los juegos de mesa, ¿no? La pirinola, serpientes y escaleras. El juego de la oca. Todo eso. O sea, que la tendremos nuevamente. Sí. Eso es. Prácticamente un hecho, ¿no? Y en pluris está Eduardo Orihuela Estefan. Hijo de Chon. De Chon Orihuela. Que representante de la CNC. ¿Cuándo se había visto un campesino con un Porsche? Bruno. ¿Tienes la lista de suplentes? Bueno, es que cosecha. ¿Tienes la lista de suplentes de esos candidatos? No. No, no. No llegué a tanto. Digo, este. Está complicado. Está complicado. Yo te felicito por haber podido dar con ese. Es que es muy complicado. Yo a los treinta minutos aborté. No pude yo tampoco lograr esa información. Pero, perdón, porque te interrumpo. Este, no lo pude confirmar. Pero, tengo entendido que José Eduardo Torres va en una suplencia para una diputación pluris. Y es candidato a regidor en la planilla de pan. Bueno, yo no voy a decir, ¿sabe tan difícil esto del IEM? Solamente el compilado, el compendio, el acuerdo del IEM para los candidatos del PRI eran 65 cuartillas. Evidentemente, no lo leí todo. Pero es antidemocrático ver esto. Digo, es increíble que el IMAE, que el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información, le permita esto al IEM. Aunque se dé una vueltecita. No, mira, acuérdate, lo platicábamos programas atrás. ¿Cuántos aspirantes a cargos de elección popular registró el PRI al inicio? En todo Michoacán. Eran mil trescientos, mil trescientos. Porque querían, dos se definía en la convocatoria, si era hombre, si era mujer, si era mayor de treinta y cinco, menor de treinta y cinco. Pero, hubo casos ridículos, les platicaba yo, en el caso del municipio de Sixto Verduzco. Donde un candidato se apuntó él, a su esposa, a su hija mayor de treinta y cinco y a la otra menor de treinta y cinco. Y por si ninguna de ellas cumplía, el yerno y la nuera. A ver, y permítame seguir porque ya me reclamaron. Antes de eso, tú dijiste ahorita de una formación de sesenta y tantas cuartillas que no leíste. Del PRI. Que ya no leíste. Ah, tú sí las leíste. No, yo tampoco. No, 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 yo leí la lista. Como para darle la lista, ¿no? Para darle la idea. En programas pasados habíamos dicho que a algún regidor le pasaron una lista de sesenta y tantas horas. Y dijo, ¿cómo voy a leer esto? No, pero eso nomás fue del PRI. Tuve que quemar los otros demás partidos. Yo creo que sí hay que leerlo cuando sea en lo factible. Que no es fácil es otra. Bajar la información es lo que es muy complicado. Pero son sesenta y tantas cuartillas por cada uno. Que no sabes si en esas cuartillas vas a identificar lo que necesitas. Por cada uno de todos. De cada uno. De ese acuerdo. Les explico muy rápidamente para seguir con nombres y con listas. El acuerdo se repite prácticamente lo mismo. En este lugar, Morelia, Michoacán, tal, 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 Partido Revolucional Institucional. Toda una serie de formatos. Y hasta el final o en medio te ponen las listas. Pero, y a eso iba. Ya nos reclamaron de que por qué nada más la piada que no mencionamos a otros municipios. De lo que logré hallar. La coalición juntos haremos historias. ¿Quiénes van? Caso de Churincio. Esther Heredia Pimentel. No sabemos cómo estuvo ahí después de que quien estaba de precandidata. Desgraciadamente falleció. Tenía una enfermedad. No sabemos cómo quedó. Hasta el momento es Esther Heredia Pimentel. Ecuandureo. María Isabel. Bueno, Ma Isabel Garnica Zavala. Por aquello de los efectos de nombres. Ecuandureo, perdón. Ecuandureo, sí. María Isabel Garnica Zavala. Ixtlan. Mónica Paola Pragoso Mariscal. La Piedad. Ramón Maya. Numarán Juana. Edelmira Arroyo Camacho. Que también es muy cerca de los medios de comunicación. Tanuato. Jaime Figueroa Figueroa. Yurécuaro. Este fue presidente por el Partido del Trabajo. Ya lleva con esta, sería su cuarto periodo como presidente municipal. Como candidato. Yurécuaro. Víctor Hugo Miranda Ramírez. Sináparo Olivia Villagrán Melgoza. Penjamillo Germán Ávila Ávila, quien era el delegado de Cedro. Y vicehermosa Nora Isabel Gil Núñez. En el caso de Morena de la coalición Juntos Haremos Historia. Del PRI. Numarán Candelaria Lisset Solís Madrigal. Penjamillo Homero Martínez Leiva. Que ahí también hay un pleito con otro Martínez. Con Abraham Martínez. Que si este es, que si no es. Hay un litigio. En Yurécuaro Minerva Beltrán Sánchez. También ahí está peleadísimo. Un pleito donde los del PRI actuaron al más puro estilo del PRD. Ya lo habíamos dicho. Y descontentísimos. En Sináparo Elia Flores López, ex tesorera. En Churincio Luis Manuel Farías González, quien era el síndico. En Ecuadorio. En Ecuadorio Javier Suárez Sárciga. Eso es lo que tiene reportado ahí en la página. En Ecuadorio. En Ecuadorio. Por parte del PRI. Eso es lo que tiene en la página. Tal cual. Jesús Barajas Ríos en Ixtlán. Juan Manuel Estrada en La Piedad. Y José Luis Torres Sánchez en Tanuato. Del PAN no tengo nada porque es un desbarajuste con las coaliciones. Que en unos van con unos y en otros van con otros. De lo que pude platicar ahorita con José Eduardo. Porque Ricardo Calderón no me pudo dar nombres. Esta coalición lleva a Alejandro Espinosa en la Piedad. Daniel Zárate en Omarán. Pero ahí están divididos. Ahí se separó el PRD. Ahí llevan también a Jorge Gómez. Del PRD. En Yurecuaro. Llevan a Moisés. Moisés Davarro. Que es de Movimiento Ciudadano. Que fue ahí el tercero en discordia con lo de Marco y ese rollo. En Ecuador llevan al doctor Jesús Infante. Que ya fue presidente. Ya fue presidente municipal. En Ixtlán va nuevamente. Va el actual. El actual Ángel Macías. Y Churincio me falta. Va Juan Luis Contreras. Pero que Juan Luis va por el PRD. Y nada más va a Solamón. Yo me quedé. No va en la coalición. Pero el PAN no lleva candidato. El PAN tiene un militante. En Churincio. En Churincio. Sí. Y está enfermo. Después de ver todo esto, Lío. Que se arma. ¿Qué puede ser la opción para el ciudadano? Irse por las personas y olvidarse de los partidos. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque. Pues. Va a estar complicado. Porque. Aunque tú te vayas por las personas. Hay tanta confusión. Hay tanta oferta. Que. Pues el pueblo. Va. A entrar en una especie de. De confusión. De decir. Bueno. Pues. ¿Quién realmente está. Encabezando una. Una cuestión. Que te pueda dar garantía. Que te pueda dar garantía. Debemos exigir. Plataformas. Realistas. Debemos. Va a estar difícil. Yo. Yo. Yo sé. Pero va a estar muy difícil. A ver. A ver. Van a cumplir con las plataformas. Documentalmente. Pero. Pero. No tenemos por años. Este. Peleando porque hubiera candidatos ciudadanos. Sí. Y ahora que tenemos candidatos ciudadanos. Nos quejamos porque son muchos. No. No. Está bien Lalo. No. No. Está bien que haya mucho. Pero. Pero yo creo. Y yo ahí concuerdo con la. Lo que decía ahorita Gerardo. El problema no es que quieran servir. El problema es que tal parece que en nuestro México vamos en retroceso porque las países primermundistas prácticamente son uno o dos opciones de. No tiene que ser dos. Una. No, no, no. Una más pública. No, no, no. Pero no, no, no hay mucho más. Quizá tres opciones. Y cuando tienes una gama de ofertas así. Pues la verdad es que se presta más para los intereses solamente particulares. Acomódame donde seas. No. Acomódame donde seas o nos acomodamos donde seas. Entonces. Al fin es estar. Así es. Al fin es estar. Ya. Esto ya es sin ideología. Claro. Sin valores. Claro. Sin nada. Y pactar con quien tengas que pactar. Y eso es. Para llegar. Muy, muy, muy peligroso. Pero no es simplemente pactar con el que tiene la camiseta verde. Es pactar con otras personas. Con otras fuerzas que nos meten en problemas como el que tenemos ahorita. Y entonces. Esto es un problema. Y decían ahorita. ¿Por qué nos vamos? ¿Por el partido o por el candidato? Pues yo creo que los ciudadanos tienen que analizar muy bien al candidato. Y como ya lo dijimos. Tenemos la planilla. La gente que lo acompaña. Si un candidato no fue capaz de defender su planilla. Y permitió que le impusieran gente. Crearme que no va a ser capaz de defender el pueblo. Tal cual. Ahora. Son necesarias también las estructuras. Es la gran paradoja. Tenemos un municipio con 136 casillas. Que es donde la gente va a ir a pasar. Las van a poder llenar. Esa es mi pregunta. Necesita cada candidato necesita 405 personas para que estén como representantes de la casilla. ¿De dónde saca, por ejemplo, un candidato ciudadano como Gabriel Bernal? 406 personas para que estén allí. Más la gente operativa. No, déjate de los del PES. ¿Saben cuántos votos logró el PES en la elección pasada? ¿A quién la pidió? ¿A quién la pidió? ¡Diez votos! ¿Alguna familia? ¡Diez votos! Alguien es que se equivocó. Sí, o sea, si el PES va solo con la lugar. ¿Cómo vas a lograr diez votos acá? Javier Lalo Cardo. Comentaban algo importante. Perdón. Los candidatos. Perdón, nada más. Un paréntesis, Bruno. Discúlpame. Con diez votos al PES le dieron... Le dieron... No, no, no. Le dieron la candidatura. Se la quitaron a Morena para dársela al PES. Mire. Es importante la estructura de los partidos. Pero es más importante la estructura ciudadana. Si a usted lo invitan a que sea representante, casilla, presidente, escrutador, secretario general, acepte, 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 porque eso es la clave para que después no nos quejemos de tranzas, de cochupos, de mapaches, de ratones locos, porque no es el gobierno el que cuenta los votos. Somos los de a pie, somos los ciudadanos. En eso sí nos tenemos que involucrar. Y eso es súper importante. ¿Para qué? Para que después no estén diciendo, es que hizo otra fraude. No, maestro, yo fui a contar. En mi casilla no se hizo fraude porque yo conté, porque yo y tu vecino contamos. Es muy importante, yo platicaba con uno de los chicos, una pareja que andaba trabajando en una de las calles, un chico y una chica, sobre el gran trabajo que les está costando, convencer a los ciudadanos para que vayan a trabajar. O sea, están sufriendo las decaín, de verdad. Estamos a dos meses prácticamente de la elección y traen un gran problema de aceptación. Yo creo que el reto de esta elección es precisamente el pedimento ciudadano que se ha hecho de tiempo atrás. Pero no el partido, ¿eh? No. O sea, el pedimento ciudadano de hacer cambios, de ser inclusivo, de participar. Este va a ser el momento donde nos vamos a dar cuenta si realmente el ciudadano tiene esa fuerza. Sí. Ya lo vimos. Por partidos es muy complicado votar. No te puedes ir por la línea ideológica. De nadie. De ninguno. Ha sido fácil, así de sencillo. Son las personas. Y sobre las personas hay que elegir. Pero el ciudadano se tiene que involucrar, tal como dices. Ya hay gente tocando puertas. Ciudadanos que contratan los partidos para ir a levantar encuestitas, para entregarte volantes, para hacer promoción de algún candidato en particular. Y me llama la atención que han llegado a mi domicilio personas que cargan cuatro o cinco niños. Este, ¿por qué? Porque no tienen, a lo mejor, donde dejarlos. Y es la gente de la que los partidos políticos se están valiendo. Porque tienen necesidad económica. Se están aprovechando. De cien pesos o equis cantidades de dinero para traerlos en una tal... Y ¿sabes qué? A veces ni les pagan. Eso puede ser. No, no, no puede ser. No está mal, no está mal que, bueno, de alguna manera... Alguien tiene que hacer el trabajo, pero... Alguien lo tiene que hacer. Pero, pero sí, los aprovechan y... Eso sí ya no... Y es... Y se llama... ¿Cómo creen? Comercio electoral. No, el nombre de la candidata que trae esto. Eréndida castellana. Bueno, ahora sí que... Que todos, que todos la vimos, desgraciadamente con... Yo, yo lo voy a decir. Sinceramente con una actitud muy sobrada, triunfalista. Pero yo no la vi preocupada por conectar con la gente. Ah, pero se tomó fotos con personas de la tercera edad y está el espectáculo grande allí. Bueno, eso lo podemos hacer tú y yo. Juntamos 500 gentes y nos retratamos con la foto. La foto no es garantía, la foto no es garantía. No, pero... No, 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 no es la foto. Es la misma política que aborrecemos y yo lo dije y se lo... Correcto. Le dije a la gente que colabora con nosotros en la relación. No vamos a publicar una sola foto de un candidato con una persona de la tercera edad, con un niño, y ni se les ocurra para este 10 de mayo salir a regalar florecitas. Y los demás están por el mismo estilo, ¿eh? O sea, y estoy hablando en general. Repitiendo, te puedo decir, pero les voy a decir algo, ¿eh? Están repitiendo las mismas tónicas, pero que ya no nos van a funcionar. La gente no es tonta. La gente no es tonta, ¿eh? Ya nos están sapeando, ¿eh? La gente no es tonta y, pues, pónganse vos, candidatos. Pónganse a trabajar. La próxima semana, si les parece, porque esto se nos quedó a la mitad, ¿no? No analizamos básicamente... Números. Números. Las preguntas, los candidatos, lo hacemos la próxima semana, ¿les parece? Que hay números muy interesantes que... Guardémoslo y la otra semana ya, que es en vísperas, precisamente, de la emisión y los inicios de campaña. Esperemos no tener sorpresas, esperemos no tener candidatos aparecidos o desaparecidos. Esperemos que tengamos cinco, no ocho, ni veinte candidatos. Esperemos que ya esto vaya bien. Javier, un remato. Bueno, pues, agradecerles. Creo que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, viene un momento muy importante para nuestra ciudad, para nuestro distrito, no vamos a elegir gobernador, para nuestro país. Piénselo bien. Análícelos bien. A él, al titular y a toda su planilla y a todos sus suplentes. Se te olvidó el tacabrón del día. Tacabrón. Bueno, tres palabras nada más. Participe, analice, infórmese. Salud. Les agradecemos mucho su atención. Esta es Mesa de Cuatro. Nos vemos en una próxima edición. Soy Gerardo Ortega. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.